y bien entonces muy buenas a todos en este vídeo yo voy a dar a conocer una serie de cursos que van a estar completamente libres aquí en youtube y también el tema de cómo solicitar un certificado pero si es que lo desean esos cursos son excel excel básico intermedio avanzado word también autocad 2d autocad 3d autocad civil 3d y topografía general si una pequeña aclaración lo de topografía general los vídeos correspondientes a los capítulos ya están pero faltaría ahora subir una serie de vídeos correspondientes o muchos llamados taller aplicativo a cada módulo ya eso puede subirlo después ya bien entonces como te mencionaba tengo una lista de cursos que van a ir subiéndose a este canal de youtube todos van a estar aquí en esta opción de lista aquí es aquí van a estar aquí va a aparecer una lista digamos curso excel microsoft excel básico certificado entonces ahí van a estar todos los vídeos supongamos que la topografía mira aquí ver voy a la opción de ver lista completa y mira aquí están todos los capítulos si lo mismo va a aparecer para los demás cursos que te digo no excel word y todos los temas bien ahora también cómo reconocer estos cursos si te das cuenta aquí hay una serie de miniaturas es decir una miniatura es la pequeña imagen de presentación de cada vídeo como te mencioné yo voy a subir vídeos certificados entonces todos los vídeos certificados van a tener esta característica mira va a tener aquí una pequeña bandita y en la cual se indica obviamente que es un curso certificado entonces todos esos vídeos corresponden a un curso certificados ya bien entonces en la descripción de este vídeo que voy a subir ahora a youtube van a estar toda la lista de cursos que van a estar disponibles y a la vez un pequeño link para que pueda descargar estos sílabos que tú ves aquí para que tú puedas revisarlos ya mira aquí voy a abrir uno de esos sílabos por ejemplo el de microsoft excel básico hay una descripción dirigido a tantos costos de certificación y duración tantas horas y el tema si cada curso contiene esta descripción tú puedes realizarla y ver simplemente ahora el tema de certificación mira cada documento va a contener esta pequeña parte la cual dice costo de certificación para solicitar un costo de para solicitar un certificado lo que tú debes hacer es lo siguiente mira vas a copiar este link sí voy a abrir aquí voy a una página nueva control v pego ese link y aquí obviamente voy a la opción de enviar bueno aquí me pide mi cuenta voy a ingresar obviamente aquí te pedirá tu cuenta en este caso me pide la mía porque bueno entonces aquí yo ingreso el monto que aquí se indica si cinco dólares en este caso el para el certificado de word básico es es mejor dicho de excel básico es la cantidad ahora esto es importante aquí en esta nota yo quiero que me des algunos datos tuyos como por ejemplo tus nombres completos es decir así juan carlos yo que nada más y luego presiones enter ya que aquí yo quiero el curso y módulo por ejemplo vamos a poner aquí microsoft excel básico o tal vez autocad 2d módulo 1 recuerda que este este nombre tú vas a obtenerlo de estos sílabos es decir cada sílabo tiene el nombre no o si no es mejor dicho aquí este nombre debe ir aquí en la descripción adjuntada digamos a cuando tú hagas ese depósito entonces necesito esto tus nombres el curso al cual tú vas a solicitar el certificado y finalmente un correo supongamos que está el correo no j carlos arroba gmail entonces cuando tú vas a hacer este depósito adjúntame esta información esto es importante bien para el certificado y también para saber que el curso tú estás digamos solicitando entonces tú me envías esta información si yo te voy a enviar un mensaje a tu correo diciéndote que me llegó tal mensaje simplemente confirmando este depósito y también en ese correo yo voy a enviarte un pequeño documento comprimido que corresponde a cada curso es decir en este caso pongamos que es curso del excel básico entonces yo voy a enviarte este archivo este archivo raro ¿cuál es tan comprimido? bueno en este caso una hoja de excel de práctica y las indicaciones que tú debes seguir y bien entonces yo te envío este comprimido tú lo descargas, lo realizas y cuando lo obtienes mediante un correo listo esa va a ser la manera de poder completar esto del certificado entonces luego yo te elaboraré un certificado este es un modelo de más o menos como quedaría bueno con el nombre, sí, con también los datos de la persona el nombre del curso, todo ello y también un pequeño código ¿sí? bien entonces también en cada video de cada curso que haya como por ejemplo supongamos que este es un curso de excel básico ¿no? sesión número uno entonces también es importante recordar que en cada en la descripción de cada video va a estar los recursos usados en ese video ¿sí? o sea digamos supongamos que aquí yo he usado algún archivo excel es el que yo resuelto entonces eso va a estar aquí para que tú puedas cargarlo revisarlo y practicar eso va a ser correspondiente a todas las sesiones y todos los cursos en los cuales yo haya decidido compartirte un material obviamente todo eso va a ser mediante un link mediante un link de de Google Drive si tienes alguna duda de este video de cómo matricularte de todo ello entonces puedes escribirme a las redes sociales que van a estar en la descripción de este video cualquiera que sea la red social que tú elijas para preguntarme yo te responderé a la brevedad posible